Gracias por dejándolos llegar a tu hogar hoy. Yo soy el hermano Phil, Pastor Phil. Aquí estamos para apoyarles en, bueno, pues en una consejería aquí pastorial, en esta sección del programa. Y conmigo tengo hoy una amiga, bueno, digo amiga, pero es como hermana, es como familia, en serio. La hermana Nubia Stout. Nubia, bienvenido al programa. Gracias, hermano. Es un privilegio estar en su programa. Qué tremendo. Ok, mire, vamos a hablar ahora de un tema en la familia que muchas esposas pasan por esto muchas veces. Y en veces también los hombres, no crean que no. Pero más de todo los hijos, los queridos joyas de hijos que tenemos, los muchachos y los muchachas. Tenemos que poner mucho cuidado que no se lastimen en nuestra familia. Pero muchas veces, y para decir la verdad, en la familia latina, hispana, mexicana, es los gritos que más le dejan dolores y le dejan heridas a los hijos. Y la cosa es que esas son las cosas que vamos a tocar. Y claro, lo demás y cómo sale el compartimento de los niños. Pues los niños lo más van a reaccionar lo que han mirado en los parientes, en los tíos, en los tías, los vecinos. Todo esto va poniéndole ahí algo que, como dicen en inglés, una database de la computadora. Se lo está grabando en la mente. Y lo van a usar después, cuando lleguen al tiempo que ellos están en un matrimonio. Se levanta el problema y van a reaccionar, ah, tengo que, así me tengo que compartir. Y salen con el machismo, cosas que son de tiro pura tontería. Y del diablo, en serio. ¿No creen que no, hermana? Sí, hermano, así es. Sí, claro que sí. Mire, vamos aquí a ver una cosa primero aquí. Quiero leer este escrituro para, pues, poner como la fundición aquí, que lo que dice la Biblia, de que debemos hacer con nuestros hijos. Primero, antes de Dios, en Proverbios, capítulo 22, en versículo 6, muchos conocen este escrituro, pero no lo aplican. Podemos hablar la palabra de los dientes adelante, pero no está en nuestro corazón ni alma. Si no está en tu vida, no es parte de tu vida esto, vas a ver un problema que tenemos que mirar las cosas como Dios las ha puesto en su palabra. Y aquí, para voltear la página rápido, aquí en capítulo 22, versículo 6, si tienes su Biblia, pues, persigirlos. Dice aquí la palabra, destruye al niño en su camino, y aún cuando fuera viejo, no se apartará de él, no se apartará del camino del Señor. Esto pasa cuando uno toma su tiempo en paciencia, mercicordia y tremendo amor con un niño o una niña. Hermana, díganos un poco cómo era cuando usted estaba creciendo, que sintió varias cosas. Hermanos, yo les quiero compartir algo de una parte de mi vida que yo viví, y no me gustaría que esto le pasara a sus hijas o a sus hijos. Nosotros somos madres, hermanas. Cuando yo estaba pequeña, crecí de una forma, yo creo que diferente, aislada de mi madre. Mi madre trabajaba, ella me mandó con una tía que vivía yo con ellos, vivía, hermano, vivía en la casa de ellos, y cada ocho días yo iba a la casa de mi mamá y mi papá. Así empezó, porque mi mami no quería llevarme a donde ella trabajaba, porque era mucho el problema. Y en las mañanas, si ves en nuestros países que es un poco difícil el transporte y muchas cosas, pues me dio a su hermana para que me cuidara. Más sin embargo, ella colaboraba con todas las cosas que necesitaba. A veces, muchas veces dejamos a nuestros hijos porque no queremos que los hijos pasen necesidades de levantarlos temprano, de llevarlos temprano, de sacarlos porque está haciendo frío, o por algunas otras causas, hermanos. Bueno, esto empezó así, pero cuando pasó el tiempo, yo fui creciendo, empecé a crecer, hermano, con mis tíos. O sea, ya tenía dos papás y dos mamás. Pues eso me parecía como muy bien. Hasta el momento de hoy, doy que tengo dos papás y dos mamás, los que me tuvieron y los que me criaron. Pero, hermano, a la edad de unos catorce o diez años más o menos, creo, yo venía, yo venía cada ocho días a la casa. Me traía mi mami. Yo me acuerdo que venía yo a la casa de mi papá y mi mami. Y venía y pues todo estaba como muy bonito. Todo se veía muy rico. Iba cada ocho días allá y estaba yo acá. Pero después de un tiempo, hermanos, empezó a cambiar. Yo noté que había un cambio en mi mamá. Un tiempo de vacaciones, yo me fui para la casa de mi mami. Cuando yo me fui para la casa de mi mamá, duré un tiempo con ellos. Yo noté que no era ese amor de madre. Yo notaba algo diferente. Un día, ella me dijo a mí, hermano, ella estaba tan enojada que me iba a dar con un plato. Yo no sé con qué me iba a dar. Y yo, pues, de lógico que me sorprendí bastante. Y me dijo ella, a mí no me diga mamá. A mí dígame señora. Porque yo no soy su mamá. Para mí eso fue un impacto, hermano. Que a mí me quedé yo a la edad de 10 años, 11 años, que tu madre te diga, tú no eres mi hijo. Eso es duro. Es duro, hermano. Yo no sé cómo lo tomé ese momento. No sé cómo fue la... Fue fuerte, hermanos. Fue fuerte. Golpe fuerte. Cuando yo me fui a dormir, decía, ¿cómo yo no tengo mamá? ¿Quién es mi mamá? Y eso empezó, ¿quién es mi mamá? Al otro día... Y hermana, dígame, después que esto pasó, en los siguientes años de su adolescencia, ¿cómo se fijaba usted que miraba cosas muy diferentes? Sí, bastante. Y no era tanto lo diferente. Y aún la veo, aún, hermanos. En este tiempo es diferente. Porque yo podía ver las otras mamás con sus hijas. Y siempre había ese amor. Y que mi niña y que ese yo veía. Y mi mamá no. No, mi mamá con las amigas o compañeras, no, mi hija no. Que mi hija ya se graduó, que mi hija ya hizo esto, que mi hija hizo lo otro. Y yo, no, esta no. Esta no ha hecho nada. Esta no va a hacer nada. Hasta ahora estaba empezando. No sabía si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Pero ya me estaba menospreciando. Sí, sí. De la manera a no dejarme. No dejarme ni siquiera actuar. Como que te puso la pierna arriba para que no fueras a darle adelante. Sí, ¿ya con qué seguridad? Como hija, ya tenía yo inestabilidad. No tengo una mamá. Le pregunté a mi abuelita. Le pregunté a mis hermanos. Le pregunté a mi papá. Por favor, papá, dime la verdad. Ella es mi mamá. Sí, ella es. Pero ¿por qué dijo eso ella? Hasta el día de hoy, ha pasado años, hermano. Y hasta el día de hoy, esto no se ha borrado. No, no se ha borrado. Aunque el Señor ha trabajado en mi vida y ha trabajado en muchas áreas. Pero yo siento ese alejamiento. Fue algo que dañó no solo mi corazón, sino que entró adentro, muy adentro. Y es, si ves que nosotros a veces con los hijos vamos y le pedimos perdón. O si los niños vienen y nos piden perdón, perdón, mami, porque hice eso. Pero eso no, no, como que no funciona. Aún, para este momento, no funciona. Y la cosa es esto. Gente, queridos hermanos y hermanas, escúchame bien aquí. Lo que le pasó a la hermana nubia, le está pasando a muchas, muchas hijas y hijos. No lo más en los países donde vienen muchos. Pero aquí en Estados Unidos también. No importa que sean latinos, gringos, morenos, chinos. No importa de dónde sean. Está pasando. Y lo que pasa, lo que está explicando mi hermano ahorita, simplemente, cuando su mamá le dijo, no me digas mamá. Dígame señora, pa' acá y pa' allá. Lo que pasó ahí, en la fundución que tenía ella creada, que tenía una madre, que tenía estabilidad, se rotó. Todo. Y nubia de niña, no sabía qué hacer, pero andaba así, como que estaba para arriba de un globo y queriendo desbalanzarse. Y no sabía cómo. De repente, todo lo que ella conocía de madre y hija y ese mundo que va ahí, los cariños, paró. Como un rayo pegó y la dejó toda volada. ¿Qué hago? ¿A quién le hablo? No tenía Dios en su vida en ese tiempo, la hermana. Pero cuando, había unos años ahí que pasó, que ella nomás estaba perdida. No nomás porque le faltaba a Cristo, pero estaba perdida porque le faltaba la conexión a esa cosa fundamental en la vida de una madre. Todos necesitamos eso. Y del padre también. Es muy importante. Y la cosa es de aquí, que mi hermana aquí, pues pasó unos años de dificultades muy feo. Luchó con muchas cosas. Claro, sí. Ella, como muchos, se puso la cara como que estaba bien. Pero era una cara de plástico. Y dígame más de eso, hermana. De ahí para allá, la vida ya no fue igual. Me sentí desplazada. Por eso a veces, hermanos, tengan mucho cuidado. Hermanas, cómo tratan a sus hijos. De ahí, yo creo que fue como el fracaso más grande, porque de ahí, de ahí salí yo de mi casa. De afán, no por quererme casar, hermanos. Sino de afán de huir de mi casa. Creo que yo decía, solamente lo único que necesito es salirme de esta casa, hermanos. Tengan cuidado. Y más si son mujeres, niñas. Niñas de 15, 16 años. Que están embarazadas, hermanos. Que se van porque están buscando lo que en su casa no tienen. No tienen el amor de padre. No tienen el amor de madre. Y estas cosas aquí que está hablando mi hermana, testificando qué pasa. Fíjense, ha habido estudios en las universidades por todos los Estados Unidos. Bueno, no todos, pero muchos. Y lo que ha pasado es que el estudio era de qué pasa cuando un hijo o hija ya no tiene el amor de la mamá y del padre. Lo que ha pasado, claro, porque la vida trata que la importancia del padre, eso es la clave más grande. Pero eso es lo que dije, que mueve la madre para un lado. No, 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 no. Está ahí incluido en eso también. Y cuando uno tiene lo que le pasa con esto fracasado de la familia quebrando, se asina. La familia se puede quebrar que el hijo o la hija te ha rechazado, que el padre o la madre se divorcian o se separan. Todo esto llega a atacar las cosas fundamentales en la parte criada, en el ser humano que sea hijo e hija. Y eso se quiebra. Y ya cuando está quebrado, es como un barco que no tiene la manera como manejarse para el lado o para acá o para allá. Ahí lo más donde el viento lo tiran, ahí se tira. Y eso pasa en las vidas de muchos jóvenes hoy. Y mucho salta, porque no están destruidos estos hijos en el camino de Dios para cuando sean viejos no se apartarán de él. Y la cosa que vamos a ver unos pocos escritos aquí, vamos a llegar a unos puntos de aquí luego luego, vamos a ver, hermana, tenemos unos, si me ayuda un poco, vámonos a Proverios 22. Y a... Tenemos 15. Versículo 15, pero por favor me lo lee, ¿eh? Dice, de nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La alejará de él. Y esto, y corrección aquí que hablamos de esta barra, es claro, si no necesita el cinto, sí. Pero no tiene que ser el cinto solamente. Puede ser una palabra firme. Paquito, no, ya, basta. O, es verana, silénciate. Eso es usando y poniendo una, una barra, hay que... Esta línea no puedes cruzar. Y no te vamos a dejar. Porque eres mejor que eso. Y le tienes que forzar eso, que eres mejor de eso. No porque, ¡ay, qué travesura! Muchacho, mocosa. Le tiras estas cosas a la cara de una niña, un niño, se van a quedar con que... Yo soy feo como el burro. Y al rato van a sentirse asina. Van a sentirse asina todo el tiempo. Van a pensar que son asina. Van a pensar que no pueden avanzar en la vida. Que otros niños que los miran bien alegres, llenos de gozo. Que, ¡ah, pues Dios tiene algo mejor que yo! Porque yo no estoy asina. Y cuando un niño se siente asina, ya está perdiendo en la vida. Dios ha declarado que no se parten de ese camino porque Él quiere que tengan la bendición de Dios en el camino de esta vida. Con Dios, claro. Pero se empieza con los parientes poniendo adentro de la vida de Dios las cosas buenas de Dios. No hablo más de una menta positiva. No, no. Porque eso cae muy corto de las cosas, de las bendiciones que Dios quiere para tu hogar y tus hijos. Y las generaciones que van a seguir después de ti. Dios quiere lo mejor. Pero no va a estar lo mejor en tu familia. Mira, si no te guías por las cosas de la Palabra de Dios y el Espíritu Santo en tu vida, y te digo ahorita, y si no estás con el Señor, y por eso, en eso digo específicamente, y Señor es salvo, no ha recibido Cristo, el Salvador, no puedes entender lo que estamos diciendo. Lo que dijimos se va a oír como algo curioso. Casi tonto. Pero está bien. Sigue escuchando. Porque la cosa va a ser aquí, en que te estamos hablando de esto y te vamos dando otra Palabra. Dios te va a hacer libre de las cosas que te han manifestado en tu vida. Y si eres un joven, un muchacho, un muchachita, jovencita, lo que sea, háblenos. Denos una petición. No queremos nombres, no queremos nombres de nada. No vas a decir, en mi familia tenemos problemas de asesina. Y vamos a orar por ustedes. Adultos, llámenlos, por favor. Y si son adultos que han tenido problemas, así en su familia de jovencitos, jovencita, que todavía andan luchando con eso. Vamos a verlos libres de todo esto. Porque la Palabra ha dicho que Jesucristo vino a daros vida y vida en abundancia. Abundancia, así es. No en corto, en abundancia. El Señor tiene todo en abundancia. No corto, no chafo, no qué. Ah, pues nos falta. So que la cosa es aquí. Y vamos a seguir ahorita en una cosa más. Hermana, vamos a seguir con otro escrituto. Aquí lo leo. Ah, 23. Sí, 23.13. Por favor. No rehusé corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No morirá. Fíjate. Bien. Eso dice que si tienes que sacar el cinto y le das en los pompis, pero también no lo vas a matar. No lo vas a matar, no va a morir, o algo así. Pero la cosa es esto. Y si tienes que dar corrección en esa manera a un hijo o a una hija, primero, apártate de la situación un poco para que te carmes, te silencias. Estoy hablando de los padres y las madres. Cármense. Y luego, cuando están carmados, vayan y explíquenle al hijo o la hija, mira, tú citas esto, está incorrecto y está mal y hay corrección que tengo que aplicar a tu vida porque Dios me ordena a mí para tu bien. Y si hacen eso, los hijos van a entender que bueno, me toca porque es mi culpa, yo hice algo mal. Pero si nomás le dan el golpe a los carajos porque andan enojados y le dan el muchacho y vamos, le pegan y corre y salta y le pegas mal. Lo estás golpeando como un animal. Tu hijo no es animal. Cármense y háganlo correcto como dice la Biblia. Y ahora, ya que están pensando eso, llámenos a los teléfonos, vamos a recitar los cienes de llamadas para hablar por ustedes pronto. Ahorita, lo que queremos hacer ahorita es tomar una quebrita aquí y poner un video músico para que ustedes puedan a llamarlos y podamos tomar su formación y después poder orar por ellos y todo. Y así nos vamos a hacer eso. Hermana Rubio, nos quiero un poquito más de decir. Pues yo solamente les quiero decir que guiados con la palabra del Señor, estando en la palabra del Señor, es la única manera que nosotros podemos levantar nuestros hijos. La palabra del Señor nos enseña cómo educar a nuestros hijos porque así yo lo hice con mi hijo. Puedo decir que gracias a Dios esto no se repitió en mi hijo, yo tengo un hijo de 21 años y no se repitió. Pero le puedo dar las gracias al Señor, le puedo dar a las hermanas que estuvieron alrededor mío ayudándome, diciéndome cómo levantar yo a mi hijo a que mi hijo no se hiciera enojado, no se hiciera rebelde y logré pasar esa etapa con mi hijo. Y estoy muy agradecida con el Señor, hermano, que no se repita lo que usted vivió que no se repita en sus hijos, hermano, porque a veces tenemos la costumbre, hermano, que a mí me hicieron, yo voy a crecer a mis hijos así como a mí me criaron. Y así no es, hermano, tenemos que tener la confianza del Señor. Ok, y con eso aquí les vamos a dejar un poquito y queremos que se engocen en estos videos de música que les va a administrar. Llámenos a los números de la pantalla 817-829-53-54. Llámenos al número del canal también y díganos que están llamando aparte de Levántate, Resplandece y al ratito aquí los encontramos de vuelta para seguir en este tema de hoy. Gracias. Te llevo dentro y cuando cierro estos ojos yo te veo tantos recuerdos de aquellos años cuando yo era un pequeño tu sufrimiento en la escasez me alimentabas con tu esfuerzo con tu sudor y tu pasión yo lo recuerdo Madre querida quiero que sepas que te llevo aquí en mi pecho que hay un amor entre nosotros más profundo que el amar que ni los años la distancia ni la muerte nos separarán Madre querida quiero que sepas que te amo con todo mi corazón que me perdones si algún día lastime tu corazón es mi deseo encontrarte y en el cielo junto a Dios tengo un sueño quiero hacerte muy feliz mientras tú estés aquí no quiero darte solo migajas de mi tiempo siempre quiero estar aquí para abrazarte y al oído y al oído susurrarte lo que eres para mí una dama una señora una guerrera de oración Madre querida Madre querida Madre querida quiero que sepas que te amo con todo mi corazón que me perdones si algún día lastime tu corazón es mi deseo encontrarte allí en el cielo junto a Dios es que te amo es que te amo Madre querida Madre querida Madre querida Madre querida Madre querida y la sangre de Jesucristo que aplicamos sobre sus vidas del cloro de la cabeza hasta los puntos de sus pies declaramos no nomás declaramos aplicamos la sangre y no nomás declaramos que la sangre tiene poder declaramos y soltamos esa sangre del poder de la sangre de Jesús que sea un efecto en tu vida que te llegue a sanar completo en todo y ahorita vamos a ver algo así porque vamos a seguir aquí con la hermana Nubia y hermana estábamos hablando ahorita de la maldición y le iba preguntando que la Biblia dice que la maldición de los padres llega al tercero y el cuarto generación ¿verdad? ok su mamá hizo algo grave no entendí lo que estaba haciendo entendemos eso y ahorita vamos a hablar del perdón ok pero ahorita vamos a hablar aquí cayó la maldición con esta hermana de joven ok ahora su hijo ahorita testificó que no tuvo los mismos problemas su hijo con usted que usted tuvo con su madre ¿qué pasó ahí? hermano lo más importante que pasó ahí es que conocí al Señor y pude yo entrar en la palabra del Señor y corregir lo que mi mami no tenía ella no era cristiana ella no era una sierva de Dios que le sirviera al Señor creo que se le da si lo más .